Amanda, Andrea y Jeico fueron parte de los estudiantes que participaron en la final regional de pista y campo en la categoría colegial, que se tramitó este martes 23 de abril en el polideportivo de Pérez Celedón. La verdad es algo muy emocionante y que me hace alegre representar la institución y dejarla en alto, y esforzarme cada vez más es algo muy gratificante. Súper bonita, he tenido la bendición de venir casi desde la escuela y siempre me ha ido súper bien y ojalá aprovechar ese pase a nacionales. Estas competencias de juegos estudiantiles dejan relatos interesantes, como el caso de Andrea, que este es su último año y que desde que estaba en primaria comenzó en el atletismo. Claro, pero de ahí sigo entrenando con el comité y voy a extrañar mucho representar al cole, pero de ahí a aquí sí. Desde la escuela, siempre el profe me dio cara de velocista y ahora estoy en lanzamientos y velocidad. También están los jóvenes que practican varias disciplinas y que representan a sus instituciones educativas, tanto en deporte individual como colectivos. Básquetbol, fútbol, futbol sala, atletismo, campo traviesa, y un día esto fui a jugar voleibol, y al final terminé ayudando al equipo y gané, y ganamos una medalla, por lo menos de tercer lugar. Bueno, practicó artes marciales, en específico ninjutsu, voleibol por el cole y corro bastante, también atletismo. 120 atletismo. 120 atletas participaron en esta final regional de pista y campo de juegos deportivos estudiantiles.